Y representantes de la OEA en Panamá y Crime Stopper firmaron un acuerdo de colaboración. ¿De qué se trata? Para eso, Linda Abram nos tiene los detalles vía telefónica. Buenas tardes, Linda. ¿Qué acontece a esta hora y de qué se trata este acuerdo firmado? Este acuerdo entre Rubén Farger, el representante de la Organización de Estados Americanos en Panamá, con Alejo Campos, director regional de Crime Stopper, tiene el objetivo de intercambiar información y recursos para planes estratégicos transnacionales para combatir la delincuencia organizada. ¿Y por qué Panamá? Porque Panamá, por su posición geográfica, es un territorio atractivo para los carteles de droga para trasladar la sustancia ilícita hacia los mercados mayores consumidores de droga, como son los países de Europa Occidental y los Estados Unidos. Actualizar los marcos normativos en Latinoamérica, falta actualizarlos, armonizarlos, crear nuevos, para que realmente esto tenga un efecto positivo, que realmente las autoridades, la fiscalía, y después los jueces puedan hacer su trabajo. ¿Cómo va a funcionar la constitución de asignación de fondos? Bueno, por ejemplo, en este proyecto que les estoy mencionando, aplicaremos a fondos que ellos ya tienen pre-asignados para algunos proyectos en materia de seguridad, y tratar de que eso se pueda financiar de ese lugar, y por otro lado, solicitar hacer proyectos específicos, por eso que es muy importante que esta mañana han estado presentes muchos de los socios estratégicos que tenemos en Panamá, en donde podemos hacer lo que se llama esto de la cooperación triangular, en donde alguien del gobierno nos solicita hacer un proyecto en conjunto y buscamos una fuente de financiación en una tercera vía que puede ser la OEA. Yo creo que eso tiene una importancia suprema, porque va a facilitar la cooperación entre ambas instituciones para poder llevar a cabo una serie de proyectos, programas y actividades dentro de este acuerdo marco, que puedan ser ejecutados no solo en Panamá, sino obviamente en la región, en otros estados miembros de la OEA, y que tengan que ver con el crimen transnacional organizado, acciones vinculadas a la seguridad pública, a la seguridad multidimensional, etc. ¿Cómo se han distribuido los fondos específicamente en este acuerdo? Vamos a tratar justamente la firma de este acuerdo, es poder atraer, identificar proyectos que puedan ser ejecutados por ambas partes, en Panamá o en diferentes estados. Rubén Farg, representante de la OEA en Panamá, destacó la importante labor de esta ONG, Crime Stopper, quien sirve de receptora de las denuncias de actos de corrupción y actividades del crimen organizado, y posteriormente esta información es entregada al Ministerio Público. Recordemos que gracias a Crime Stopper se han hecho importantes capturas debido a que por ser un ente no gubernamental, la ciudadanía, pues confía en ellos y proporciona esta información del crimen organizado de manera completamente anónima. Mayores detalles sobre la firma de este acuerdo de cooperación en el noticiero estelar de Next Noticias. Gracias, Linda.